Como todos los sábados y miércoles vamos a continuar con este ciclo de charlas de futuro sustentable charlas que tratamos de trabajar temas técnicos, temas de sustentabilidad, de medio ambiente y hoy un tema que siempre se hace recurrente es el tema de residuos será que es uno de los problemas más ávidos a nivel ambiental que hay en nuestro país y en el mundo y que hay distintos también residuos industriales, peligrosos, sólidos urbanos, petroleros hay bastantes residuos y esos residuos hay que tratarlos así que hoy vamos a hablar con un invitado de lujo que ya se unió porque sabía que lo iba a ser rápido lo vamos a invitar a Ovaldo Campillo Tiene mucha, mucha experiencia a nivel residuos así que mientras se conecta Osvaldo, ¿me escuchás? Yo sí, ¿vos me escuchás a mí? Sí, yo te escucho mientras recuperamos tu imagen te voy presentando ¿estás en un lugar de buena señal? Entiendo que sí, entiendo que tengo buena señal si no, a ver no, no, no tengo la imagen desconectaste salí y volví a entrar a la transmisión les contaba que Osvaldo tiene mucha experiencia porque es técnico mecánico es ingeniero mecánico ingeniero industrial es licenciado en organización de empresas y además tiene especialización en química ambiental en la Universidad de Leeds de Inglaterra tiene una especialización en contaminación atmosférica tiene una especialización en tratamiento de residuos por termodestrucción y autoclavado en la Universidad de Leeds de Inglaterra también así que Osvaldo tiene mucha experiencia en la materia y además es socio fundador y es el presidente de INCOL una empresa que se dedica al tratamiento de estos residuos a la construcción de plantas para el tratamiento de estos residuos a ver si se vuelve a conectar les cuento que Osvaldo es casado tiene dos hijas, amigas de la casa y tiene varios nietos así que a ver ahora vamos a ver sin querer me rechazó la invitación pero bueno a ver ahora y esto es lo que pasa en estos tiempos donde a veces malas pasadas ¿sabés que me escuchás? yo te escucho bien yo te escucho perfecto pero a ver ¿cómo hago para conectarme? ahora ahí no te escucho ¿ahora me escuchás bien? sí perfecto te escucho sí escuchar te escucho perfecto no tenemos no debes tener buena señal y no tenemos la imagen a ver les contaba que bueno él es el fundador de INCOL una empresa que hace plantas para esterilización de residuos hospitalarios plantas para termodestrucción controlada plantas discúlpenme pero estoy tratando de conectarme con él plantas para disorción térmica y plantas para tratamientos y depuración de gases ¿vos me escuchás? ¿pablo? sí yo te escucho te escuchamos todos bien lástima que no te podemos ver la imagen la veo yo la tengo congelada no sé qué pasó a ver voy a salir genial ¿estás donde está está el modem? ¿tenés un buen wifi ahí? y aparte es muy detallista así que vamos a esperar que se conecten les contaba que bueno el tema de residuos peligrosos residuos especiales industriales y también petroleros es una preocupación que tenemos todos porque hay mucha generación a nivel país y a nivel región también ¿ahí cómo está? ¿me estás escuchando? yo te escucho perfecto pero no te vemos a ver si alguien me puede confirmar si lo veo Valdo hay gente conocida que lástima pero igual si no lo vamos a ir haciendo así no es lo mejor pero vamos a la charla yo me veo la imagen congelada porque tenés baja señal pero no importa vamos a continuar con la charla si la gente que se unió vamos ir desandando un poco el camino la verdad Osvaldo primero felicitarse si Bruno Herrera me dice que no no lo vemos Osvaldo es una macana pero bueno es lo que Osvaldo está solo porque también hay que estar en cuarentena y hay que estar cuidándose así que no lo podemos asistir te presentaba con muchas especializaciones no solo tu carrera de grado que es hola si me escuchás es ingeniero mecánico es ingeniero industrial también son licenciado en organización de empresas pero también hablaba de tus especializaciones en química ambiental en contaminación atmosférica y en el tratamiento de residuos por termodestrucción y autoclavado y me parece que ahí te hace estas especializaciones te hace ser una de las personas que más conocen la materia de la Argentina no es porque seas conocido a la casa sino porque tuve la oportunidad de compartir varias charlas contigo y la verdad que todo el mundo se queda maravillado de lo que sabes de residuos pero bueno vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el tratamiento de residuos industriales peligrosos en la Argentina ¿cómo ves Osvaldo a nivel tecnologías cómo estamos equipados para poder tratar este tipo de residuos en la Argentina? El equipamiento es un equipamiento que probablemente hoy esté considerado en el parque del tratamiento tal vez un poco antiguo básicamente por falta de renovación o por exceso de uso Argentina muchos piensan de lo que están cercanos a los residuos que en realidad hay que hacer algo en lo que se refiere a la parte de legislación creemos que yo en lo particular creo que la parte de legislación está muy bien estamos muy bien legislados probablemente estamos sobre legislados y subfiscalizados creería que verdaderamente el problema es la subfiscalización esto digamos tiene una historia bastante larga y parte de lo que vos comentaste que yo fui haciendo a lo largo de mi vida fue acompañando un poco el proceso de los residuos tal cual se iba dando no nos olvidemos que en los residuos urbanos en la década del 70 existía lo que era la quema que estaba allí en la avenida Alcorta donde está la cancha de huracán de ahí salen los quemeros posteriormente se incorporaron incineradores en los distintos edificios lo cual realmente era una calidad de incineración espantosa y posteriormente bueno comenzó a funcionar de algún modo parte de digamos otro tipo de gestión hasta que en la última época del gobernador Cafiero allá por el año 91 se hizo una resolución 2311 que fue la que dio inicio al tema de tratamiento de los residuos peligrosos entre los cuales estaban los residuos hospitalarios en aquel momento llamado residuos patolog patogénicos y luego en el año 92 sale la ley nacional la 24051 que es la ley de residuos peligrosos la ley de residuos peligrosos en lo que se refiere a la parte de patogénicos sacó salió con un pequeño horror que salió diciendo que eran patológicos una de las cinco propiedades de la peligrosidad es la patogenicidad lamentablemente salió como patológico pero bueno así fue tomado se lo continuó tomándolo como patológico el decreto 831 lejos de corregirlo agravó alguna cosita pero de todos modos la práctica hizo permitió que que fuéramos en el mercado internalizando este tipo de detalles y luego la provincia de Buenos Aires en el año hacia el año 90 y 4 salió sacó la ley 11.347 y esa ley 11.347 fue la que permitió la ley de residuos patogénicos de la provincia de Buenos Aires a todo esto lo que a mí se me viene a la cabeza es lo que vos dijiste al inicio a ver legislación tenemos lo que no estamos teniendo es fiscalización tal vez y en algún caso y en algunas provincias me parece que los controles son casi nulos por no decir cero o no si en algunos casos los controles son menores digamos no digamos que son son nulos son menores y hay provincias que tienen legislaciones muy extremas hay por ejemplo una provincia como la provincia de Mendoza tiene una legislación realmente muy rigurosa aún más rigurosa que la ley 24.051 nosotros en particular la única planta que hay para el tratamiento de residuos hospitalarios la hicimos la construimos nosotros y tuvimos que poner un sistema de tratamiento de gases de última generación en ese momento en Europa con unos sistemas catalíticos porque realmente caso contrario era imposible cumplirla y se hace la verificación todos los años y realmente son sistemas muy interesantes pero paralelamente muy caros hay otras provincias que es perdón perdón que al no verte no te puedo hacer señas pero querés que entremos despacito ir desmenuzando cada tratamiento para que la gente pueda entender y además mostrarle tecnologías porque hay algo que hoy viendo tu currículum terminé de entender mucho más tu historia ahora entiendo por qué trajiste esa famosa posibilidad de hacer las plantas esa patente de Inglaterra porque hiciste tu especialización en Inglaterra ahí terminaste de comprender el tratamiento de los residuos o no naturalmente realmente di vuelta por varios países de Europa tratando de encontrar cuáles eran los más apropiados y entendí en aquel momento que el más apropiado o tal vez el más adelantado era Inglaterra Inglaterra tiene una British Standard que tiene incluso incluye una EPA que en lugar de ser la EPA americana que es Environment Protection Agency tiene una EPA que es Environmental Protection Act son actas de protección medioambiental que tienen la característica que son dinámicas de manera tal que se las puede ir lanzando una a una y una modifica la anterior y realmente se obtiene realmente una actualización total me parece bien ir digamos abrir la parte de los tratamientos si si querés a ver empecemos con tal vez los más comunes a nivel industria los industriales como estamos hoy con los industriales que tipo de tratamientos como la Argentina trabaja con el tratamiento de este tipo de residuos bueno los residuos industriales hay distintos tipos de tratamientos tratamientos fisicoquímicos tratamientos el más normal es el tratamiento de la mayoría de los residuos es por incineración hay hoy hay buenos rellenos de seguridad los rellenos de seguridad también los residuos que son peligrosos este se los puede disponer allí con algún tipo de tratamiento previo como puede ser una inertización este pero básicamente digamos hay dos o tres tratamientos que son los básicos hay otros que son tratamientos fisicoquímicos por ejemplo hay un universo del cual mucho no se habla que es el universo de residuos líquidos y realmente es amplísimo realmente muy amplio como para ser tratado pero me gustaría digamos enfocarme vamos a los residuos empezamos por los industriales te parece hay algunas plantas no muchas en la provincia de buenos aires hay tres o cuatro que hacen tratamiento de residuos industriales hay una en particular que hace líquidos y hay varias que hacen residuos industriales con equipamiento de muy buena calidad con monitoreos de modo continuo es exigencia de la ley hacer con monitoreo continuo hay algunas partes que son oscuras de la legislación donde no dice por ejemplo no determina la periodicidad con la cual debe hacerse el monitoreo continuo mientras está en operación sin embargo por ejemplo se hace cada seis meses o cada año un monitoreo continuo hecho por empresas externas y esas empresas externas son las que se encargan de hacer los muestros isocinéticos que son los que posteriormente se llevan a los órganos ambientales los órganos ambientales son los que se encargan de hacer las verificaciones quincenales semestrales mensuales en fin según lo determinen y van recibiendo recopilando la información de lo que opera cada una de las plantas perdón vos seguís sin verme ¿no? si yo sigo sin verte pero la gente te sigue escuchando y además a los que han ingresado ahora les decimos porque veo gente de roca muy interesada gente de Tucumán que te está escuchando que conozco y de Salta que si tienen alguna pregunta que por favor me la escriban que yo te la formulo pero con la charla estamos bien salvo ese inconveniente técnico que no te puedo ver y es una pena porque hace tiempo que no te veo pero el resto la charla va perfecto así que vamos adelante con el tema monitoreos que aparte es un tema que conoces y mucho ¿o no? Perfecto los monitoreos ¿me salió? Sí para activarse la cámara ¿puedo hacer un break para activar la cámara? Andá andá y vení mientras tanto yo saludo a la gente de Santa Fe saludo a la gente de Salta saludo a la gente de Tucumán como dije ahí y la verdad que es un tema muy interesante porque vuelvo a repetir Osvaldo tiene mucha experiencia si querés Osvaldo salí volvés yo no tengo problema la gente que dentro de tus trabajos vos participaste en varias comisiones de residuos patógenos de residuos peligrosos en ARS participó también en la Cámara Empresaria de Medio Ambiente participó como ex miembro de la comisión directiva de CAITPA es decir que estamos hablando hoy con alguien que conoce que tiene mucha experiencia de campo y además hoy como dijo él tiene la patente inglesa para poder fabricar este tipo de plantas entonces es muy interesante los que están del otro lado porque aparte veo exfuncionarios veo gente de empresas a ver si ahí lo podemos ver yo no quiero decir nada pero hubo una ayuda ahí a ver para mí es un tema genial porque me marca el círculo Osvaldo poner datos y sacar el wifi y además Osvaldo también es uno de los proveedores de crematorios en la República Argentina por eso también ahí veíamos gente de General Roca veíamos gente de Neuquén tiene mucha vuelvo a reiterar tiene mucha experiencia en lo que es residuos en lo que es tratamiento y la verdad que su especialización por eso en un momento él me dijo lo de química ambiental ¿por qué? porque le encanta el tema de tratamiento y depuración de gases mientras él se conecta le cuento que lo fue hace más de 20 años y la verdad es un ferviente defensor del ambiente y es un ferviente ahí se fue vamos a ver si lo reconectamos si no le voy a pedir que sigamos como estábamos en la modalidad saludamos a un ex secretario de ambiente a Gustavo Paul de la provincia de Salta saludo a Lorena Chirivela de Tucumán saludo a Gaby de Santa Fe a Laura Juárez de Roca voy a los que voy conociendo a Natalia Ríos a Sara y Tomaso a Carlitos Sarmentano a Gaby Buso la verdad que hay mucha gente que se unió y es muy interesante la charla de hoy a ver si hay está muy en directo a ver ahora no yo sigo sin verte bueno parece que la tecnología no nos va a ayudar hoy pero bueno en el tema de industriales es un tema que es digamos lo conocemos y mucho vamos a peligrosos y tal vez en los peligrosos agreguemos eso que pusimos como aparte tratamiento de petroleros contanos cómo estamos trabajando con el tema peligrosos y de legislación dijiste que estamos bien cómo estamos de equipamiento de plantas y qué opciones tenemos en la Argentina bueno no no estamos en ese sentido no estamos también hay algunos que están haciendo esfuerzos para mejorar su equipamiento diría que hay tres o cuatro buenas plantas en la provincia de Buenos Aires y varias distribuidas en el país no 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 más allá no más allá de eso lo que sí es importante digamos destacar el tema de la la diferencia que tenés entre los recibos digo para poder tratarlos unificadamente entre lo que sucedieron en las en las provincias petroleras las provincias petroleras tuvieron que hacer alguna algún artificio para que el recibo en lugar de ser llamado peligroso sea llamado petrolero la realidad del recibo petrolero no existe en el mundo el que existe es el recibo industrial y el recibo peligroso pero digamos lo que generan los los operadores petroleros son recibos que son llamados petroleros y los que generan los servicios petroleros lo que aquellos que hacen los servicios las empresas de servicios petroleros si tienen más del 1% de contenido de hidrocarburos son llamados residuos peligrosos esto es por una resolución que hubo un decreto 933 en el año 2007 en la segunda gestión del gobernador das neves y a partir de ahí bueno fue una situación que terminó siendo heredada en otros lugares también de la Patagonia ¿te puedo hacer un punto? perdón que yo te suba arriba al no verme te pido disculpas Osvaldo pero así podemos ir y vuelta cuando vos decís residuos petroleros ¿cuál es el tratamiento que más te aconseja para este tipo de residuos? bueno en realidad los residuos petroleros dependen de la característica que sean si hay residuos petroleros que son líquidos generalmente se hace algún tratamiento que puede ser físico y luego algún tratamiento puede ser químico y luego se hace tratamiento físico químico ese tratamiento se suele hacer con decanters o con tricanters donde se hace la separación de líquidos que puede ser agua y aceite o agua y hidrocarburo de los residuos que son material particulado que son residuos sólidos la búsqueda es obviamente obtener la recuperación de todo lo que sea interesante económicamente que es en este caso el hidrocarburo lamentablemente no sería la parte de los sólidos a la parte de los sólidos lo que correspondería hacer sería hacerle posteriormente un tratamiento térmico que podría ser o bien termodestrucción controlada o bien desorción térmica son dos tratamientos bien diferentes porque se hacen a distintas temperaturas pero son instalaciones realmente importantes esto es básicamente lo que se se hace con los residuos los residuos petroleros los residuos petroleros como te digo en sí mismo no existen son residuos peligrosos espérame que ahí estoy viendo una pregunta mientras atiendo voy a tratar de reconectarte yo voy a hacer la pregunta al aire y te reconectamos a través la conexión de tu hija Maricruz salí Ovaldo y vamos por Maricruz a ver si podemos hacerlo mientras tanto ahí me están preguntando de la ley Gilias y la ley de residuos peligrosos ahí está Rolando Carrillo desde Salta buenísimo que tiren preguntas y vamos a ir haciéndolas disculpen que voy anotando a ver si la tengo a Maricruz a ver ahora preguntas aquí vamos bien un abrazo a la instancia Valdito un abrazo ahora le pido disculpas a todos los que estaban en la transmisión y gracias a tu hija Maricruz que siempre te asisten lo dije en la presentación tenés dos hijas me olvidé decir algo son dos amores que siempre han sido las laderas del padre es una envidia que te tengo muy sana de hace muchos años pero bueno seguimos con la charla ahí estaba preguntando son ingenieras ambientales también sí y aparte ¿sabés qué? lo voy a decir al aire para que te pongas rojo entienden que el padre es muy obsesivo y si esto no salía bien no parabas ¿es así o no? sí seguramente seguramente bueno un poquito ahí estaba preguntando Rolando Carrizo ¿qué complicaciones encontrás frente a la vigencia de la ley Gidias y la de residuos peligrosos? bueno es un tema es un tema puntualmente Rolando Carrizo ¿te salta? exactamente te están escuchando hasta de Chubut también mirá vos Rolando Carrizo bueno un abrazo para Rolando perdón la pregunta nuevamente ¿qué complicaciones encontrás frente a la vigencia de la ley Gidias y la de peligrosos? bueno la respuesta la tiene más él que yo ¿no? él sabe perfectamente que él se dedica a hacer muestreos ambientales de manera tal que lo conoce perfectamente el tema la ley de residuos peligrosos tiene valores que son incumplibles mientras que la ley Gidias está digamos orientada en otro sentido Rolando creo que lo podríamos hablar aparte este tema bien vamos siguiendo con el tema nos diste las diferencias de los residuos petroleros pregunto ¿son caras las plantas? ¿son caras implementar este tipo de tecnologías para una empresa de tratamiento hoy en la Argentina entendiendo que tenemos un dólar que sube y sube ¿cómo estamos hoy para hacer una inversión de una planta de estas características? Y son inversiones importantes vos calculás que una planta de desorción térmica hoy es una planta del orden de los 5 millones de dólares una planta para hacer procesos llamados a 1 a 2 a 3 podés estar en el orden de los 3 4 millones de dólares o sea que son inversiones importantes que justifican tener contratos de largo plazo solamente son amortizables con contratos de largo plazo pero te encontrás con diferencias trascendentes como por ejemplo hace 8 meses atrás con el gobierno no teníamos cierta libertad como para acceder a dólares hoy realmente una empresa que invierta digamos luego tiene dificultades como para manejarse con no con esos dólares porque todo se vende a dólar oficial sino para hacer el retiro de ganancias o sea que hoy el problema sería básicamente eso hay mucha gente que quiere invertir en esto en Argentina justamente vos decís que hay mucha gente que quiere invertir y al inicio de la charla hablábamos que había legislación que tal vez falta un poquito de control y las inversiones hoy con un dólar alto sería difícil vos crees que falta un crédito verde en la Argentina falta un crédito a iniciativas del cuidado ambiental para la industria independientemente del momento que estamos viviendo porque la verdad que hoy con COVID-19 hacer un análisis económico es muy difícil saquemos que estamos viviendo bajo la cuarentena hay que impulsar el crédito ambiental el crédito verde para que la industria sea responsable y pueda tener tecnologías al alcance de la mano no hay duda no hay duda hoy el problema el COVID se lleva toda la tensión tanto económica como como política de manera tal que no sería el momento obviamente de analizarlo pero es fundamental es fundamental en todos los órdenes y en todas las provincias realmente esto debería ser un tema nacional y manejado desde el Ministerio Nacional el Ministerio de Nación fíjate que loco porque mientras yo te hice la pregunta y vos me respondías después me quedé pensando justo hablamos traté de sacar el COVID pero lo tengo que volver a meter ¿por qué? porque justamente en época de cuarentena en época de COVID la preocupación sanitaria que fue la esencial pero después venía la preocupación de qué pasaba con los hospitalarios y la verdad no tuvimos problemas Nación respondió bien con un acuerdo con los tratadores entonces ahí nos damos cuenta que el ambiente pese a todo no estábamos tan mal pero sí que tenemos que no descuidarlo me parece que el COVID también nos pone en la mesa la preocupación de decir señores esto es una oportunidad única para entender que el tratamiento de residuos en todas sus formas se tiene que hacer y bien en la Argentina es verdad Pablo pero tené en cuenta que el sistema es cierto que está resistiendo sin ningún problema y todavía tenemos una dosis de capacidad aún aún si fuera más grave el problema del COVID no obstante tené en cuenta que la mayoría de las demás especialidades ha sido absolutamente reducido por ejemplo vos sabés que yo asesoro a varias empresas en Brasil y en Brasil aunque aumentó mucho con el COVID-19 de todos modos ellos porque el resto de las afecciones están casi sin tratarse todavía tienen un 27% de capacidad si aumentara el problema del COVID seguramente estarían desbordados en lo que haría a la parte de la posibilidad de tratamiento yo me temo que en Argentina a pesar del acuerdo si esta situación se agrava tal vez estaríamos resolviéndolo ahí es más o menos justo si convengamos que si entiendo la ecuación porque también para que la gente entienda nosotros estamos todos los días con esto cuando vino COVID los centros de salud dejaron de atender es decir que los residuos normales de hospitales no había volumen con lo cual los residuos de COVID equipararon la generación de ese tipo de residuos hospitalarios y las industrias habían bajado su producción hoy en esta etapa la industria está trabajando residuos residuos COVID hay y tenés razón vos tal vez cuando los centros de salud empiecen a operar estaríamos justos es un buen momento para entender que el medio ambiente también hay que ocuparse y preocuparse es una oportunidad única de entender los tratamientos de residuos creo que algunas provincias que no están bien provistas lo están entendiendo y están tratando incluso hasta municipios del interior están realmente preocupados y están haciendo algunas inversiones nosotros estamos haciendo equipos para algunos de ellos de manera tal de prepararse tanto en lo que se refiere a tratamiento como a cremación no es un tema muy agradable pero también es parte del problema ¿no? y la ventaja de un horno crematorio es que si bien la legislación no lo permite se puede usar bajo determinadas condiciones de emergencia con una tecnología polivalente donde se puede hacer algún tipo de medicamento vencido obviamente sin mezcla de cenizas y también otros días ciertos días medicamentos vencidos y ciertos días cremación esto es a lo que algunos en particular pueden llegar a apuntar en una situación de emergencia pregunto capaz que estoy preguntando una pavada vos sabés que yo no soy técnico pero bueno cuando vos decís yo el horno crematorio lo podría utilizar en alguna emergencia para tratar residuos covid ese tratamiento va a ir a la misma temperatura o hay que cambiar algo en el proceso no hay que cambiar algo en el proceso el tema es así los residuos hospitalarios en general tienen plástico en general por lo tanto en general contienen cloro si contienen cloro es probable o es muy probable que haya generación pueda haber generación de dióxidos y furanos consecuentemente el equipamiento tiene que ser diferente hay que agregar un equipo para tratamiento de gases de manera tal que asegure que se inhibe la generación de dióxidos y furanos que son sustancias altamente tóxicas de modo tal que son es fundamental que sean tratados y que haya un sistema de tratamiento de gases y las inhiba absolutamente dentro de lo que fija la ley que la ley la legislación fija 0,1 nanogramo por normal metro cúbico de manera tal que haciendo sobre un crematorio un equipo complementario podría solo por emergencia solo frente a una emergencia preparárselo para hacer algún tipo de tratamiento de residuos hospitalarios pero no puede dejar de hacerse el sistema de tratamiento de gases porque las dioxinas y furanos son sustancias altamente contaminantes y altamente peligrosas justamente ahí antes que Laura del Valle Juárez te haga la pregunta te la hago yo total vivió corriéndote 10 años para hacerte la pregunta de estas sustancias altamente tóxicas vos con el equipamiento que se produce acá en la Argentina con una planta producida por rincol ¿podés asegurar que se controla la emisión de dioxinas y furanos en estos procedimientos? Absolutamente sí absolutamente sí no solamente o sea tenemos tres sistemas de tratamiento de gases que inhiben la posibilidad de generación de dioxinas y furanos lo que no es necesario en el único tipo de equipamiento que no es necesario digamos hacer el tratamiento de gases eso es en los crematorios precisamente porque el cuerpo humano casi no contiene cloro y el precursor de las dioxinas y furanos es el precisamente es el cloro no nos olvidemos que son es el poly chlorinated difenils o sea que son difenilos policlorados de manera tal que este es el tema importante la TCDD es la tetraclorodivenso dioxina y la TCDF es la tetraclorodivenso furano o sea siempre tiene que estar el cloro para que existan dioxinas o furanos hay pregunta Bruno Herrera en el caso de las bolsas de nylon cuando ingresan al horno también liberan dioxinas y furanos al ser tratadas cuando ingresan al horno como el horno tiene presión negativa por succión de la chimenea o succión del ventilador de tiro inducido no libera dioxinas y furanos y si las libera las libera en el interior de la cámara del horno que luego en la cámara secundaria tiene que estar el ciclo de las dioxinas es muy muy típico y muy característico o sea comienza a los 300 grados empieza a destruirse a los 800 grados las dioxinas y furanos quedan totalmente destruidas lo que sucede es que si no tiene un enfriamiento brusco no es una reacción química es una reacción química reversible de manera tal que si se los enfría lentamente el problema es que puede generarse dioxinas y furanos aún en mayor cantidad que la que se ha destruido de manera tal que este es el motivo por el cual es muy importante que el enfriamiento sea absolutamente brusco para asegurar que se inhibió la generación y esto se puede medir perfectamente sin ningún inconveniente ahora por eso digo que al horno se lo puede usar cámara primaria y cámara secundaria pero si no tiene un sistema de tratamiento de gases apropiado va a generar dioxinas y furanos que si salen al ambiente a mil grados como sucede en un horno crematorio si salieran dioxinas y furanos se extenderían en el ambiente porque el enfriamiento sería lento a través del ambiente al colocarse un sistema de tratamiento de gases digamos bruscamente se las inhibe y se terminó el problema esto en los incineradores en los crematorios es innecesario precisamente porque el cuerpo no tiene cloro ¿y en los peligrosos te encontrás con alguna complicación al momento de controlar gases? si, si en los peligrosos es necesario digamos cuando se hace la dosificación cuando se hace la dosificación de residuos cargar hasta una cierta cantidad de cloro orgánico porque el sistema retiene hasta una cierta cantidad o sea no es que es infinito vos lo colocás y todo lo que vos coloques se enfría no necesitas una cantidad necesaria de neutralizante de esas dioxinas y furanos que tiene que estar proporcionado la carga por eso por eso nunca tiene que cargarse en los residuos más del 2% del cloro en peso ahí te agradece Bruno el tema y te agradezco yo aprovechando tu experiencia aprovechando que has viajado mucho con esta temática por el mundo recién vos hablabas de Brasil vamos a hacer comparaciones ¿cómo estamos a nivel tratamiento con Latinoamérica y cómo estamos con el resto del mundo a tu criterio? ¿estamos en desventaja? ¿estamos a veces 5 o 10 años atrasados como en otras tecnologías o estamos a la par? en tecnologías estamos en forma comparable pero esto se debe a que Argentina en realidad en la década del 90 sacó una ventaja realmente importante no nos olvidemos que la ley nacional la 24.051 del año 92 el decreto 831 del año 92 y la primera resolución que tiene Brasil es de la resolución CONAMA 316 que es del 2002 de manera tal que no digamos ya le teníamos 10 años delante de ellos el problema es que el decreto de la provincia de Buenos Aires que recién acaba de modificarse estuvo desde el año 90 y tanto que estaba exactamente en la misma situación y en aire no se hizo absolutamente nada para que tengan una idea Colombia hizo legislación en el 2005 en el 2009 y en el 2013 o sea que nosotros tenemos que estar actualizándonos respecto cuando ofrecemos un equipo respecto a cada país porque efectivamente es necesario que digamos saber qué es lo último que están requiriendo eso a nivel de América y con Europa cómo estamos los europeos no no respecto es imposible que Latinoamérica salvo México cumpla la legislación europea para cumplir la legislación europea deberíamos tener otro tipo de equipamientos mientras calcula que mientras nosotros estamos en el orden de aproximadamente 80 miligramos por normal metro cúbico de material particulado los equipos por ejemplo el equipo de Mendoza es un equipo que puede cumplir los 10 miligramos que fija la comunidad económica europea pero estamos en el valor leído estamos aproximadamente nosotros en 2 miligramos por normal metro cúbico medido al 7% de oxígeno es una condición altamente restrictiva altamente restrictiva yo a veces te siento la cabeza porque conozco el tema que te he escuchado vos pero la verdad que vuelvo a reiterar a lo que te están escuchando es un placer escucharte Obaldo lo que sabes del tema y lo que conoces a nivel mundial por eso voy a ir a una pregunta que se me ocurre en este momento y es vos siempre decís que todo lo que es hospitalario el autoclave es una muy buena solución a nivel mundial se usa el autoclave o se usa otra tecnología el tema es que del universo del 100% del universo de los residuos hospitalarios entre el 85 y el 90% puede tratarse por autoclavado y realmente es una de las más eficientes o tal vez la más eficiente porque precisamente tiene la característica sobre todo fijate vos en este momento del COVID-19 la característica que tiene es que todas las demás tecnologías por ejemplo macroondas microondas desinfección química o sonólisis todas requieren por el proceso trituración previa si vos tuvieras residuos con COVID-19 y se requiriera trituración previa el problema está que si se rompió el triturador ¿cómo haces para meter la mano en algo que está contaminado? digamos que sería se puede resolver hay que colocar digamos una carpa hay que colocarle óxido de tileno hay que tener la certeza que estás haciendo una buena desinfección del triturador y recién después el mecánico podría hacer el trabajo en el caso del autoclave por el contrario o no necesita trituración posterior porque está suficientemente descaracterizado el residuo o bien si te lo piden triturar el residuo lo has esterilizado quiere decir que si tuvo COVID ya no lo tiene más o sea ya pasó a una temperatura de 134 grados que perfectamente eliminó todas las bacterias y todos los virus que podían estar presentes de manera tal que se puede repararse en ningún inconveniente realmente no conozco muchos lugares que pidan cuando hay esterilización por autoclavado que pidan que se haga la trituración porque en realidad se percibe inmediatamente mirándolo al residuo que está suficientemente descaracterizado que esto es lo que dice la legislación internacional la legislación internacional pide que el residuo esté absolutamente descaracterizado o sea que se identifica a simple vista que estuvo tratado por ejemplo nosotros en la universidad de buenos aires que depende de la facultad de farmacia y bioquímica desarrollado el sistema de homologación de las autoclaves donde con este con este departamento se puede verificar todos los años en realidad se corresponde verificar que el autoclave funciona correctamente y este se hace la verificación para asegurarse que el ciclo es el apropiado perdón que te salte con este pimpón de preguntas de un tema al otro pero no te imaginas la cantidad de preguntas que me llegan al celular y acá y además coinciden conmigo que es un placer escucharte te mando un beso grande Laura Juárez así que le mandamos un beso a la gente de Roca saludo para ella para Alejandro Gómez para toda la gente de General Roca ¿qué pasa? me preguntan acá ¿qué pasa con los residuos que se generan en una jurisdicción y no existe posibilidad de tratarlos localmente? ¿se pueden trasladar? bueno qué cara yo no sé la respuesta pero díganos que este para eso lo trajimos ahí sucede que ya digamos tiene que entrar Nación de manera tal que quien es el generador debe estar inscrito como generador en Nación para poder hacer el cambio de jurisdicción de manera tal que tiene que estar inscrito en el Ministerio de Medio Ambiente y además tiene que ingresar a una provincia estilo Córdoba que permita el ingreso de otras jurisdicciones estamos claros la provincia que los tiene que recibir no los quiere recibir no los va a recibir lo que sí voy a agregar algo en este último convenio que hizo COFEMA con el Ministerio de Ambiente de Nación en una eventualidad habían quedado que podían trasladar los residuos así que en un caso extremo lo va a permitir el gobierno nacional a través de este acuerdo pero no es lo lógico y es lo que no es lo contexto es excelente esa medida es excelente esa medida la verdad que lo felicito calorosamente al COFEMA la verdad que en esto como a veces uno protesta y hoy tenemos que festejar los 100 días que estamos confinados hay que festejarlo uno a ver a nadie le hace gracia este COVID-19 y esta cuarentena pero la verdad que lo decía recién a nivel ambiental las soluciones estuvieron y hoy están preparados hasta ahora no tenemos inconvenientes y el Consejo Federal está trabajando de hecho hablé ayer con gente del Consejo Federal del Medio Ambiente y te digo que se están reuniendo muy seguido para solucionar políticas públicas ambientales ojalá después de esta cuarentena avancemos y más excelente seguramente la verdad que lo hicimos absolutamente te lo dije de antemano es un placer hablar contigo sabés que tengo un aprecio personal muy grande se lo voy a decir a la gente porque esto es como una charla de café vos fuiste una de las personas que confinaste hace 16 17 años atrás cuando yo era un gurrumín y tenía la idea de crear este futuro sustentable no me olvido más esa palmada que me dijiste y esa voz de aliento que me dijiste avanzá Pablo que te va a ir bien siempre y cuando trabajes con objetivos y justamente hoy leyendo en tu página web leí una de las frases que es así el futuro está en las manos de los que saben imaginar y de los que tienen visión y vos en este caso cuando leí esta frase dije te pinta como sos vos Osvaldo imaginaste mucho porque te conozco hace muchos años y desde muy joven empezaste a estudiar y a perfeccionarte en la temática y hoy no tengo más que elogios en decirte todo lo que sabes todo lo que nos enseñás lo dijo la gente pero también en esa visión porque hay que entender que Incol además de ser grande es una empresa familiar y vos lo dijiste también tus dos hijas son tus dos laderos supiste construir no solo la empresa sino una empresa familiar que tenga buen soporte ¿cómo queda hoy el soporte con esas dos hermosas hijas que tenés? ¿cómo te lleva la empresa? Muy bien porque realmente una de ellas está absolutamente enfocada a la parte comercial y la otra a los desarrollos técnicos con la cual nos entendemos perfectamente y estamos de un modo constante tratando de ver qué es lo nuevo hacia dónde avanza siempre hay tecnologías nuevas ahora hay una tecnología nueva que acaba que hace unos años ha surgido en los países nórdicos para tratar cierto tipo de tierras empetroladas y bueno a nosotros nos está interesando también de qué se trata o sea siempre estamos procurando todo lo que sea nuevas tecnologías perdón me ardeía ahora me voy a contar porque si hay tecnología nueva en el mundo hasta que no la traigas a la argentina no vas a parar contanos un poquito de eso contanos a la gente si aprendemos con vos bueno la desorción térmica digamos creo que los que estén escuchando de las provincias patagónicas seguramente saben que hay tierras que son en el momento de la perforación hay tierras empetroladas la mayoría sabe que Argentina es un país que tiene historia de más de 100 años en petróleo sin embargo tiene más de 100 años también de repositorios que no se tratan de modo tal que si vamos a los pasivos ambientales generados por la industria petrolera sabemos que hay millones de metros cúbicos pero es muy interesante la línea política que se ha establecido ya hace unos cuantos años hace más de 10 años donde lo que se pide es que si se hace un pozo nuevo bueno al menos lo que se hizo la perforación obviamente se ha tratado este tratamiento desgraciadamente no en todas las provincias se lo realiza y no hay gran cantidad de plantas de estas características entonces se trata para que la tierra que se extrajo se retire hasta por debajo del 2% según lo que indican algunas provincias y por debajo del 1% lo que indica otras provincias de hidrocarburos puedan ser reutilizadas en una posición de suelo que lo determine la autoridad ambiental de esto se trata que para para lo que es vaca muerta pareciera que hay alternativas que son mucho más interesantes que las la desorción térmica precisamente porque al tratarse del shale de un residuo liviano es muy interesante la recuperación de manera tal que la ventaja enorme que tiene es que se puede hacer no solamente la desorción térmica del producto sino que asimismo se puede recuperar la parte de hidrocarburos de contenido cortito porque la verdad nobleza obliga normalmente hacemos 45 minutos pero por el problema técnico que tuvimos ya estamos llegando a la hora y se nos va a cortar estas tecnologías los costos van a ser elevados teniendo en cuenta estamos tratando de ver hay una sola empresa en el mundo que lo fabrica en este momento estamos viendo un poquito como como está la cosa y realmente hay que encontrar donde colocarlo acá que el lugar natural es vaca muerta y bueno el precio del petróleo está acompañando aunque ahora va a estar el barrio si la ecuación no cierra y la inversión tiene que tiene que ser un tiempo prolongado para que pueda valer la pena de traer ese equipo y hacer esa inversión esto está clarísimo siempre no tengo más tiempo la verdad agradecerte mucho primero lo voy a decir así Pablo Gago no futuro sustentable primero agradecerte lo que he sido y sos como persona para mí siempre has estado en los momentos buenos y en los momentos malos yo este año la pasé mal en un momento y todos los días me has llamado y has estado atento a cómo estaba y cómo pasaba la noche así que te lo quiero agradecer lo dije al aire pero lo que he sido es vuelta tenés una familia maravillosa son todos amigos míos tus hijas tu mujer a la que sabes que quiero mucho también y entender también esta relación que hicimos de amigos y de consejero porque más de una vez me has dado un consejo es una relación genuina con una persona muy grande a nivel personal pero también un técnico lo voy a decir en castellano como en mustami de la puta madre viste ya a veces se me escapo con un técnico de la puta madre porque sabes mucho y recién cuando dijiste esta tecnología hasta que no la traigas al país no vas a parar entonces sos un apasionado de lo que haces y esos apasionados son los que se merecen el lugar y el reconocimiento por eso yo personalmente te reconozco a tus hijas que están ahí atrás y que orgullosas del padre que tienen y por supuesto de tus nietos tus nietos hermosos que también tenés y a los cuales conozco así Osvaldito gracias por el diálogo de hoy todo el mundo dijo que es un placer escucharte y creo que nos quedamos cortos con esta hora que hemos hablado porque la capacidad técnica que tenés es demasiado para una hora pero bueno gracias al tiempo que le asignaste a Futuro Sustentable y que siempre nos acompañás Gracias a todos los que están y estuvieron en la transmisión lamento el problema inicial y realmente te envío un fuerte abrazo espero que estés cada día mejor y vos sabes lo mucho que te quiero Gracias Gracias Gracias.